Para que nos entiendan, para que nos ayuden ahí, solamente ellos vienen cuando el agua está cargado. ¿Por qué no vienen ahora que es el momento? Cuando la gente clama y llora, cuando está cargado el río, pero todas las autoridades vienen ahí. ¿Por qué no vienen ahora? ¿Qué es lo que genera esta falta de descomatación en los pobladores? Que es la descomatación del río, que los descomate, ya está a punto de llover, llueve, va a llevar toda la gente que está en la población de Huamcoca, en las trazas de Lima. ¿Qué es lo que les habría mencionado el alcalde Curicincho cuando le han mencionado de ese importante tema de la descomatación? Al alcalde le hemos mandado documentos sobre los documentos sobre los documentos para que él descomate a Dios Mataro. Pero él se hace caso omiso, no demuestra, no viene, no da la cara, se esconde. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Él qué cosa cree que nosotros somos animales, qué cosa, somos gente humana que estamos en Huamcoca. Él debe estar presente, ahorita debe estar descomatando. No cumple ahora, en hacer eso vamos a ir al puente, a tomar la cuenta, a no movernos hasta que él solucione ese problema. Desde el día 21 de enero de este año nosotros estamos cumpliendo la inclemencia del clima que es de las lluvias. Un desastre natural prácticamente tenemos el del río Mataro y ahorita la municipalidad del tambo no hace la descolmatación. Al contrario, se ha permasado bastante material en agua de las vírgenes que corresponde al tambo. Y eso está desviando, empujando y está erosionando el río en nuestra faja marginal. Y ya se ha llevado más de 80 metros cuadrados. ¿Qué pasa? Que hasta el día de hoy, a pesar que Ana Mataro ya dio la opinión vinculante a la municipalidad del tambo, no hacen la descolmatación que corresponde. Ya nosotros hemos tenido una reunión por emergencia, porque estamos catalogados como, como, con punto rojo se puede decir en emergencia por el Simpa. Entonces, hasta el día de hoy, no lo hacen la descolmatación. Ayer ya está lloviendo y así va a seguir aumentando la lluvia. Y prácticamente esto es un peligro inminente para mi comunidad. Está peligrando el tendido de red de agua y desagua y del alumbrado público. Ya se llevó un primer buzón de desagüe. Estamos cuidando el segundo buzón de desagüe que está a un metro del río Mataro. Eso es lo que les puedo manifestar. ¿Cuántos pobladores se verían perjudicados? Somos más de 300 pobladores. Más de 300 pobladores. Más de 300 pobladores. ¿Qué les ha dicho? Hemos enviado documentos. También hemos conversado. La última conversación con él, personalmente en su oficina, fue el 5 de agosto. Donde él mencionó que estaba a cargo el ingeniero Ronnie. Pero el ingeniero Ronnie manifestó que Agua de las Vírgenes no les deja ingresar a la maquinaria en el personal. Mencionando que les ha roto la cabeza al maquinista y ha roto el parabrisas también de la maquinaria. Entonces, se ha tenido que viabilizar a las autoridades respectivas. Pero hasta el día de hoy, que ya estamos, 2 de septiembre, no hay nada. Entonces, no podemos estar nosotros también esperando eso. Ya queremos inmediatamente la descolmatación para que el río pueda tener el cauce propio y no estar orando con la fuerza mecánica del río Mataro. Gracias.